Y los protagonistas de una riña en el sector de Puerto Santana, centro de Guayaquil, no han sido detenidos. Nuestra compañera Vanessa Filella nos explica por qué. El video de esta riña colectiva que se difundió en redes sociales no deja de sorprender a quienes lo observan. Cerca de nueve personas, incluida una mujer, protagonizaron el escándalo en la parte posterior del bulevar del Puerto Santana. Fue aproximadamente entre 11 y 11.30 de la noche del día viernes. Se tiene conocimiento que estaban observando el partido justamente de Ecuador-Brasil. Presumiblemente estuvieron ahí y luego salían a recoger los vehículos. Y en ese momento es lo que se produce las agresiones interpersonales entre estos ciudadanos. El escándalo llamó la atención de quienes estaban alrededor y empezaron a grabar. Es notorio que la mayoría de los involucrados están bajo los efectos del alcohol. Lamentablemente no recibimos la llamada telefónica oportuna para poder acudir. Cuando existió la llamada obviamente acudieron los patrulleros, pero una vez que llegaron no existió persona alguna ni vehículo alguno de los que estaban actuando en este evento. La policía asegura que no hubo denuncias formales sobre lo ocurrido el pasado viernes, cerca de la medianoche, y que no se reportaron heridos por el altercado en ninguna casa de salud. Solo a través de redes sociales se pudo conocer que todos se conocían entre sí, e incluso ingresaron juntos a divertirse en uno de los locales. Obviamente cuando la persona tiene ingesta de alcohol siempre se dan estas riñas interpersonales y eso es lo que tenemos obviamente que evitar. El video de la golpiza dura casi cinco minutos y registra que guardias de seguridad privada quisieron intervenir para calmarlos, pero fue en vano. El escándalo terminó cuando varios de ellos se alejaron y se fueron en un automóvil, que también sufrió daños materiales. Vanessa Filella, TC Televisión.